Los cartamuz, aquel que llegó a una tienda donde vendían mascotas dijo, oiga, cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu dijo, no, se mete con mi cu-cu dijo, no, cu-cu-cu-cu-cu-cu ¿cuánto cuesta el pe-pe-pe-perico que tiene la c-ca-ca-ca-cabeza colorada? dijo, mil pesos, mi-mi-mi-mi-mi mil pesos y ¿por qué tan cacaro? dijo el perico, ¿por qué hablo mejor que tú, güey? Otro gangoso ¿Qué boleto? ¿Cómo estás? Dijo, bien, bien ¿A dónde vas, tartamudo? Dijo, voy a la escu... Cucuela de tartamudos Dijo, ¿pa' qué vas si te sale re bien? ¿Y tú, tú, tú? ¿Y tú, tú, tú? ¿A dónde vas? Dijo, voy al doctor Dijo, traigo piedras en la vejiga Pi, 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 pi Pi, pi, piedras en la vejiga Y ye, y ye, y ye, y ye, y ye Y eso, ¿cómo se manifiesta? Dijo, pues como tú hablas, yo orino Con broncas para hablar, imagínense Un gangoso Gangoso que llevó a la barra Y dice, oye, cante Un tequila doble, por favor Dejo el cantinero Dijo, como no, final, ahorita te lo sirvo No, 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 no me estás Arredando, no, no Dijo, no, yo también estoy gangoso Ah, también tan gangoso Entonces hablamos, igual somos cuates Yo te invito, échate una Ahí están echándole los dos Llega uno del otro lado de la barra Dice, oiga, ¿sí me da una cuba campechana, por favor? Dice el cantinero, ¿cómo no? En este momento se lo sirvo No, que no lo hagas bien Dijo, cállate, el que estoy arredando Es al otro, vajos Muchas gracias Y un abrazo y buenas noches Quería verte el día Su amigo Tío González